Con ustedes, Bobby Lashley Y no se esperan a que entre Bobby Lashley al ring, Último Guerrero Ya lo está atendiendo, es que está monstruoso este norteamericano Una muy buena estrategia por parte de este luchador norteamericano, Bobby Lashley De atacar a Último Guerrero, de doblegarlo, de agotarlo físicamente lo más posible Ya que, pues bueno, con todo en su físico, sabe que el Último Guerrero es un luchador que tiene buena técnica Bueno, ya me cayó bien Bobby Lashley porque viene, venía vestido de rocinegro Me encantó su gorra, y aquí lo coloca justo en el tendedero para darle con todo Ahí está el golpe de antebrazo directo sobre la segunda cuerda Prácticamente aplicando una guillotina con la segunda cuerda Están tratando muy mal ahí a Último Guerrero, Último Guerrero Lucha, sí, lucha que da puntos para la Liga Elida Hay que recordar que en su primera aparición Lashley se ganó los primeros tres Pues castigando, castigando a Último Guerrero, a este ídolo de la gente Que aquí lo está apoyando y que está soltando su guito de batalla Le están ahí, tendiendo duro y tupido Le dejaron la suela del zapato marcada en el rostro Un auténtico físico constructivista este Bobby Lashley Es un tipo que también pelea en artes marciales mixtas Que se encarga de lastimar a su rival, de golpearlo Vean cómo lo ensarta ahí, con esa lanza en el esquinero Y ahí va con el codo el güero Noriega, muy atento Porque le ha marcado el conteo que mencionaba hace rato Paco González Cuando hay cuerdas de por medio, le dan algún conto de protección Para ver si el movimiento va a ser ilegal Y Bobby Lashley en el momento justo, suelta al lagunero Pero lo lastima y feo Tienes diez conteos para dejar a tu rival Si no eres descalificado Ahora, esa quedó en el límite del partido Y estaba en la tablita realmente Inclusive cuando estás abajo del ring Tienes que regresar antes de los veinte segundos Sí, 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 exactamente Y aquí vienen los golpes directos sobre Último Guerrero El lagunero, por cierto, que nos pidió saludos Allá donde se juntan tres ciudades y dos estados Abrazo fuerte a toda la gente En Lerdo, Gómez, Palacio y en Torreón, en la comarca lagunera Aquí está Bobby Lashley con la gente casi, casi encima de los dos luchadores Están metiéndose bien en esta lucha Que está resultando muy interesante, muy atractiva Ojalá y responda ya de inmediato el Último Guerrero Porque si no, la va a pasar mal Que otra vez ahí lo están estrellando al mexicano Les comparto algo Platicaba con Bobby Lashley antes de la lucha Le digo, ¿qué te preocupa de Último Guerrero? Me dice, primero, yo sé que la lucha mexicana es la mejor del mundo Tiene mucha acción Y Último Guerrero es un tipo que aguanta muchísimo castigo Y sigue luchando Exactamente, yo creo que es por eso que Bobby Lashley salió decidido a derrotarlo No tanto luchísticamente, sino más bien con golpes entre brazos Con patadas, con castigos contra la valla Como lo hemos estado viendo ¿Hablaste en japonés, Kuner? No, de ninguna manera Hablamos con mi mal inglés, pero... En lo de hoy, en lo de hoy El japonés, el japonés, lo está levantando ¡Lo levanta! ¡Lo va a dejar caer! ¡No! ¡Por Dios! Último Guerrero ¡No! Un press militar ¡No! Excelentemente bien aplicado Y después este azotón hacia la lona Y bueno, le pide al público guarda silencio Porque en la primera ocasión que vimos a Bobby Lashley Salió técnico Oye, oye Shocker, esa contralona poderosa La marimba le tronó, mejor dicho Toda la espina dorsal como marimba ¿Cómo lo sostuvo Dani ahí en ese press militar? Que lo estaba cantando, narrando muy bien Viene nuestro querido Guapo Shoggi Y va por una más Le dice a la gente Lo va a levantar Va a venir el suple Lo va a hacer Lo va a conseguir Lo va a armonizar todo Ahí en el ring En el cuadrilátero ¡Sí! Atrás a reventarle otra vez la espalda Lo sostiene de forma vertical Y viene el toque de espaldas Uno, dos Último guerrero no ha podido hacer casi nada Atacó a Bobby Lashley cuando recién se presentaba Y de ahí ha sufrido Ha sido impactado Ha sido lastimado Pero pide el apoyo del público Aboga a los mexicanos Yo creo que el apoyo del público es fundamental Para que este último guerrero pueda sobresalir en esta batalla Ya que como lo hemos visto Bobby Lashley es un chaval bastante fuerte Pero bueno, el público quiere y le está dando el apoyo al último guerrero Y todavía le exige Le exige al luchador que le dé más Se está creciendo el castigo último guerrero Este es el quinto raquetazo que recibe Pierrotazo directo Ahora se hace de humo Y viene dándole su merecido Por la misma vía Lo coloca contra el esquinero Uno, dos, tres Ahí está el tambor del último guerrero Reaccionando último guerrero El apoyo de la gente Ahí está el grito de guerra de último guerrero ¡Ay! El golpe de antebrazo Bien asestado ahora Por este hombre que se está recuperando Que tiene respuesta Y que tiene también prendida toda la gente Sí, escuchemos Cómo se le entregan aquí En esta monumental catedral de la lucha libre Y va para abajo el último guerrero Y ahí lo va a llevar para hacer de las suyas Venganza guerrera Después de esa paliza lagunera en el esquinero Ahora sí el luchador de otro nivel Saca Bobby Lashley Lo manda con la gente de Ringside Y el público quiere sangre El público quiere que lastime al estadounidense Mira, vamos a ver que va a intentar este último guerrero Porque parece que está tomando vuelo para hacer ¿Qué? No Por encima de la valla de contención ¡Qué bárbaro! ¡Qué vuelo! ¡Excelente! ¡Más por uno! Se lleva también a la gente de seguridad Aquí de la valla Se llevó al del staff Mira qué bien llega Ahí está en este superlazo tremendo ¡Aguas! Tómala también A mi compadre del staff Se lo alcanzó a llevar de corbatina Ahí lo están regresando A donde debe venir la acción A zona caliente A zona de batalla A zona peligrosa Lo van a llevar para arriba Está como el ergúmeno El último guerrero Esas palmadas en el pecho Esos raquetazos lo hicieron reaccionar Muy bien Ahí tomó fuerza Para vengarse Para salir Bien librado Y tratar de rendir a este morenazo espectacular Bobby Lashley Un luchador que debutara en el 2004 Que ha sido campeón de los Estados Unidos También fue multicampeón colegial Allá en su país Y ahora se la voltea el último guerrero Sin embargo se sube al esquinero Recibe tremendo raquetazo Por parte de Bobby Lashley Y ahí se están haciendo de golpes Lashley ataca el crano del último guerrero Él Las zonas bajas Lo va a levantar Parece que será un córner supleo ¡Oh! Lo estrella de frente Aquí vimos un castigo muy bien hecho Por último guerrero Y parece ser que cae con el hombro Bobby Lashley Y vemos que se está doliendo Parece que está lastimado Cosa que tiene que aprovechar muy bien Este último guerrero Para llevarse la victoria Si es que la quiere Shocker a veces te saca de onda Me parece que se preparaba para el suplex Y de repente le mete ese destrozacara Tremenda La altura es increíble Estamos hablando de casi 2, 3 metros Es impresionante lo que cayó Allá de manera terrible El norteamericano Es sabroso Lo mandaron a besar la lona Ahí a Bobby Lashley Cuando reacciona con unos codazos También lo hace último guerrero Este Lashley me recuerda Está sangrando O sea, bien lo decían Está sangrando Bobby Lashley Ahí está ¿No te parece Shocker? Ahora lo comentamos Porque se apoya en las cuerdas Pasa de manera categórica Bobby Lashley Y tumba ahora al mexicano ¿No tiene un cierto parecido con aquel Dorrell Dixon? Sí, un poco El físico La estatura Luchadores Que la verdad Tienen una fisionomía Pues casi natural Sí, sí, sí Ahora vemos como lo está cargando La verdad Con todo y su lesión Está utilizando todos sus conocimientos Para vencer al último guerrero Casi se termina Una contralona Y después el toque de espalda Último guerrero de nuevo Recargando energía Gracias al apoyo del público Y les decía Vamos a ganar Quiero escucharlos Pero vemos como Bobby Lashley Todavía se duele del hombro Vemos como ya lo tiene recogido Así como si Como un ave Cuando ya está lesionado Autoprotección Exactamente Es como natural Que empieces a recoger el brazo Ahí lanza de Bobby Lashley Exactamente Y uno, dos Y se zapa bien Por el último guerrero Le está poniendo cara Le está poniendo el pecho A las balas Ese salvaje Ese salvaje lanza Que se avienta Bobby Lashley Y otra vez va sobre este melenudo Lo va a levantar de las greñas Lo que bueno Porque Bueno, peor el castigo al cuello Le agarra ahí la melena Y lo castiga Con los golpes en la frente Es que último guerrero Quiere que tú, Dani Le digas Con muchísimo gusto Venga último guerrero Tienes enfrente A un tipo de 1.91 metros de estatura 121 kilogramos De puro músculo El lagunero Será una proeza Si logra vencer al Ashley Aunque bueno El apunte de Chócrates Está lastimado de un brazo Y eso tiene que ser ventaja Para el mexicano Que ha soportado mucho Lo derriba Buena zancadilla Y ya lo mandó al esquinero Arre muy bien El último guerrero Lo está preparando Lo va a llevar Sí Lo va a llevar Con este sentón 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 Claro Fuerte Contundente Poderoso Lo que hace el último guerrero Y parece que lo va a repetir Otra Exactamente Allá va Y se va a levantar Yo creo que sería una muy buena estrategia Volver a aplicarlo Y lo está haciendo Porque sabe Ya se dio cuenta De que Bobby Lashley Está lesionado Doble sentón Lagunero Y toca la espalda Uno Dos No se lo puede llevar aún Muy cerca estuvo el tonteo Y vemos a Bobby Lashley Que está sacando Pues la mejor De su De su fortaleza Para poder Pues seguir en el combate Pero Yo lo veo muy lastimado Lo vemos Sí Maltrecho Lastimado A Bobby Lashley Mucho más entero Ahora mismo Paco González Último guerrero Falla El golpe de antebrazo Lo lleva otra vez A la lona Y aquí se puede acabar todo Ahí está El pulpo Pulpo Lagunero Paco Exactamente Esa variante de tirabuzón No se rinde Se rinde Se rinde Se rinde Se rinde No se rinde Sí se va Sí se va Ya se rindió Ya se rindió Bobby Lashley Ha ganado Último guerrero De manera maravillosa Ganador de este mano a mano Último guerrero Se lleva los tres puntos Muy inteligente La verdad Los niños contentos Con este triunfo La gente contenta Porque hizo La hizo el último guerrero Guerrero se dio cuenta De la lesión en el hombro Y esa fue la zona Que atacó Con esa hermosa Variante de tirabuzón Llamado El pulpo lagunero Una maravilla Aquí lo estamos viendo Cómo lo receta En la lona Y le va a aplicar El pulpo lagunero Sí como no Ahí castigando La pierna La rodilla Todo 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 Y no se rinde Y que sí se rinde Y que no Y que sí Sí al final de cuentas Adiós Bobby Lashley Música Música Música